banque predice que ethereum alcanzará un precio de 11 mil 800 dólares para el 2030 yo estoy de acuerdo con esta predicción de que tiene un alcanza los 11 mil 800 dólares pero para el año 2030 ahí es donde me encuentro yo en desacuerdo con banque les voy a mostrar cuál es mi predicción y cuándo va a ethereum a lograr alcanzar un precio de 11 mil 800 dólares ok familia este es el artículo en el cual estaba leyendo y compartiendo con ustedes vamos a enfocarnos en párrafo amarillo y párrafo verde aquí no van a compartir las razones por las cuales ellos están estimando de que tiene un va a llegar a los 11 mil 800 dólares en el 2030 párrafo amarillo la bifurcación dura reciente de ethereum que permite a los usuarios retirar y terapostado está preparada para posicionar a la criptomoneda como un competidor formidable contra los bonos del tesoro de los eeuu en los próximos años según van en un administrador de activos de los eeuu que controla un fondo cotizado de bolsa de más de 69 billones de dólares esa es la razón número uno razón número dos según ellos verdad dice lo siguiente debido a esto junto con las expectativas de que ethereum representará el 70 por ciento de los protocolos de contratos inteligentes la segunda criptomoneda más grande del mundo podría alcanzar los 11 mil 800 dólares para el 2030 dijo van ec en su informe de predicción de precios de ethereum publicados recientemente este último punto a mí me causa un poco de duda porque ellos están diciendo de que básicamente tiro va a controlar el 70 por ciento de todos los contratos inteligentes sabemos de que tenemos a hbar sabemos de que tenemos el mismo cardano sabemos de que también tenemos a solana y yo dudo de que este número se mantenga alrededor del 70 por ciento como ethereum dominando todos los contratos inteligentes déjenme saber su opinión en la de los comentarios que ustedes piensan si este número es un número real de que tiro va a controlar el 70 por ciento de todos los contratos inteligentes que sean creados de hoy día hacia adelante o hacia hasta el 2030 ahora o no yo estoy un poco en desacuerdo con eso también verdad vamos ahora a analizar el gráfico de tiro para yo dejarles saber cuáles son mis predicciones verdad mi gente eso yo siempre me mantengo analizando los bear markets como sabemos en el pasado bull market ethereum alcanzó un precio de mil trescientos cuarenta dólares el bear market para ethereum comenzó en el 2018 hasta el 2019 como podemos ver aquí cuando registró un precio bajo dentro de ese bear market de 80 dólares con 50 centavos comenzó el periodo de acumulación que fue del 2019 al 2020 que es la caja de acumulación como podemos ver aquí en claro línea naranja lo que quiere decir es que cuando estamos en el proceso de acumulación el precio de ese escrito activo normalmente visita está este soporte que les acabo de trazar a la que aquí lo visitó por varias semanas consecutivas lo visitó aquí también y aquí fue donde comenzó ese soporte naranja se ve bien claro mi gente so luego aquí comenzó ese bull market que fue la semana en la semana de mayo 4 del 2020 ese bull market que duró hasta el 2021 como podemos ver aquí viendo y cuando ethereum registró ese all time high de 4 mil 864 dólares dependiendo él indica el explorador que usted esté utilizando que esto representa desde su punto más bajo como podemos ver aquí desde los 80 dólares con 50 centavos hasta su precio el nuevo all time high registrado que fue aquí en 4 mil 864 dólares equivale que ethereum hizo un 58.87 x aquí se ve bien claro aquí estamos atravesando por el bear market que comenzó en el 2021 vamos a decir que el precio más bajo dentro de este ciclo de bear market que estamos atravesando verdad fue el de los 886 dólares y ahora estamos en la etapa de acumulación no no he trazado la caja de acumulación porque no sabemos si realmente este es el fondo de ethereum déjeme saber su opinión si usted piensa que el fondo de ethereum es el de los 886 dólares como ya registró aquí en la semana de 13 de junio del 2022 mi gente utilizando mi indicador el que siempre les digo que utilizo que solamente tienen acceso los miembros del canal el indicador medio 5 predicciones la predicción más conservadores la de los 6 mil 15 dólares la moderada es la de los 7 mil 323 dólares la parabólica es de ocho mil 848 dólares la super parabólica de 9 mil 936 dólares y la área de apuesta como siempre le llamo es la de mil 56 dólares el indicador me dio otras predicciones mucho más altas pero yo me quiero mantener conservador mi gente estirón puede alcanzar esto en el próximo bull market mi gente que yo estoy trazando de que puede que ocurra desde mayo 6 del 2024 y dure hasta el 27 de octubre del 2025 que esto va a quedar registrado la desde mucho antes que ya yo estoy prediciendo esto la obviamente utilizando mi calculadora flash que solamente la pueden obtener los miembros del canal aquí puse el precio de tirión que nos encontramos en 1810 dólares y la calculadora de predicción me dio rápidamente si el tirón es capaz de alcanzar su pasado o el tamaño que fue de 4 mil 891 dólares muy fácilmente puede alcanzar los siete mil 336 dólares y muy fácilmente puede alcanzar incluso mi gente hasta los 12 mil 838 dólares mi gente que ustedes piensan de estas predicciones mi gente aquí no he terminado tengo muchísimo más esto es para tratar de ayudarlo mi gente estos son calculadoras que yo le ofrezco a los miembros del canal aquí ya todo está puesto tomen un screenshot para que pueda ver en qué bracket usted pertenece es bien sencillo tenemos el precio de tirón aquí mil 810 dólares las monedas circulación son de 120 millones de monedas circulación que nos encontramos con un market cap de 217 billones de dólares con los registros o el tamaño de 4 mil 891 dólares el ortam high market cap de tirón fue de alrededor de 588 billones de dólares aquí tenemos las predicciones que les acabo de mencionar en la gráfica la conservadora moderada parabólica super parabólica y la de apuesta mi gente como les dije tirón yo veo que muy fácilmente puede hacer un 10 x y aquí estamos viendo dentro de la predicción de apuesta que es la de los 10 mil 56 dólares solamente estoy aquí registrando un factor x de 5 puntos de 5 puntos 5.6 x la que equivale más o menos a 1.2 trillones de dólares ok mi gente se obtengan todo esto al pendiente y déjeme saber su opinión vamos a decir que usted va a invertir mil dólares al precio actual y si el tirón alcanza la primera predicción conservadora eso quiere decir que su inversión inicial más la ganancia sería de 3 mil 323 dólares si el tirón alcanza la predicción moderada eso quiere decir que su inversión inicial más ganancia sería de 4 mil 45 dólares la predicción parabólica sería entonces la inversión inicial más la ganancia de 4 mil 888 dólares en la predicción super parabólica su inversión inicial más la ganancia sería de 5 mil 489 dólares y si llega al área de apuestas sería su inversión inicial más las ganancias serían de 5 mil 555 dólares dependiendo lo que usted invierta aquí tienen todos los números miente de las posibles ganancias incluyendo su inversión inicial mi gente mi gente déjeme saber si usted está de acuerdo conmigo yo les estoy diciendo que estaban son mis predicciones para el próximo ciclo alcista mi gente y que no tenemos que esperar hasta el 20 30 miente entre 20 24 y 20 25 yo estoy optimista de que estas predicciones se van a hacer van a ser un hecho mientras eso déjeme saber su opinión en la de los comentarios los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y y y y y